de la consulta alternativa. A partir del martes. PP y PSOE valoran de forma distinta estos primeros 100 días de Pedro Sánchez. El intercambio coincide con la celebración de elecciones legislativas en las zonas controladas por los prorrusos. Ucrania está dividida y el gobierno ucraniano no reconocerá el resultado. Tampoco lo harán varios países europeos, entre ellos España. Y la reputación del Congreso de los Estados Unidos está en mínimos históricos. Según las encuestas, menos de un 15% de la población aprueba la actividad dentro del Capitolio. En parte, debido a la incapacidad de sacar iniciativas adelante. La lava del volcán Kilauea, situado en la isla grande de Hawái, avanza, pero a un ritmo más lento que en días anteriores. La buena noticia es que se ha frenado. Y esta madrugada una joven polaca de 23 años ha caído desde 7 metros de altura cuando intentaba fotografiar. Más de 2.000 ovejas merinas han recorrido el centro de Madrid. Cerca de 400.000 españoles sufren alguna adicción al juego. Así es, y aunque 8 de cada 10 ludopatías se relacionan con las máquinas recreativas, el juego online está acelerando peligrosamente el número de afectados. Lo decíamos al comienzo del telediario, el año 2100 es el nuevo horizonte que Naciones Unidas fija para conseguir el objetivo emisiones cero. Y los expertos en cambio climático han presentado hoy su quinto informe. Concluye que adaptarnos a una economía sin carbón y petróleo no sería tan caro como pensamos. Y hoy en muchos lugares de la península se ha recuperado la sensación de otoño, han bajado las temperaturas y se han nublado los cielos. Buena noticia para la temporada de esquí, aunque por el noroeste a partir de esta tarde y sobre todo mañana se esperan fuertes lluvias. Estaremos en Livia, en Girona y también en... Muchas gracias Eva. Y Radio Nacional de España ha repartido 25.000 juguetes a niños marroquíes. Así ha comenzado una nueva edición de la campaña Un Juguete, una ilusión, que la radio pública realiza desde el año 2000 y por el que ha... Bueno y nos vamos con el humor de Tricicla, que estos días cumplen 35 años sobre los escenarios. Y sin articular una palabra, este grupo teatral catalán sigue haciendo reír al público. Con ellos nos despedimos, volvemos a las 9. Hasta luego.